Música 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 Pero ponlo guay para que salga Música Música Me sona un locote. nomás nos encierramos este para la casa vas a caer un cacho no wey ustedes de aquí no me la cacho el primero el más hamburgueso seguro vas a ver bien culado me han dicho que iba a estar a grito que nos dicen que lo más se ha chupado wey no hay papaya wey vengale wey se come qué está pasando no hay garmas de chupado wey que caballillo me ha chupado wey voy a atar agro ese verde ve a papaya Ya ni me acordaba del pinche peyote wey El otro regañó a tu jeba caballillo cuando lo compraste Ella andaba conmigo No andaba contigo Ella andaba conmigo El wey tiene miedo, el wey tiene miedo O sea que pinches me sabe Que traes escaldada la pinche lengua, no dijisteis wey Pinches manzanas No le fue ahí Chingatelo pinche camello Chingaremos esa Mira wey como ve Con eso tendremos que chingarle más Chingatelo todo wey para que te pongas bien perro ¿Quieres más? No, no hay que que haga Bueno hay que esperarnos Ya cortale wey a ver si nos ponemos loco Mis un olvido Gracias.